Platicando sobre el tema, en alguna ocasión a mí me tocó enfrentar a mi padre, a mi señor padre en la Arena México, enfrentarme a él y sí, antes de meterle su primer chingadazo, sí, con respeto le dije, discúlpame padre, pero tú siempre me enseñaste de que aquí arriba del cuadrilátero somos profesionales y lo familiar queda de la puerta de la arena para atrás. ¿Qué se siente pegarle a tu papá, güey? Híjole, horrible, cabrón, horrible, pero llega un momento que dices, este, es mi trabajo, es mi profesión, este, me ha costado y, y pues bueno, tratas de, de, de cerrar los ojos y decir, ahí van, y con todo el olor de mi alma, lo siento padre. Y sí, te digo, en esa ocasión sí me tocó, de este, meterle como cuatro buenos golpes y en los cuales sí volteó y me volteó a ver con esos ojos de, soy tu padre, cabrón, pero pues con respeto, pues a ser profesionales. Acá vas a dar una, una gran enseñanza, ¿no? Porque arriba del cuadrilátero no hay parentescos, no hay parentescos, es un rival contra otro rival, ¿no? Y, y con unos ojos te puede haber dicho, vas a ver en la casa, por así decirlo, ¿no? Claro, yo creo que pensar que sí, así le pasó. Pero yo creo que también, cuando sintió, como dices, el primer chingadazo, dijo, estoy haciendo luchadores de adeveras, ¿no? Sí, exactamente, yo creo que se, este, donde quiera que nos esté viendo, estar muy contento de verle que seguimos con el legado, que lo seguimos manteniendo en los lugares que a él le gusta, le gusta estar, y este, y pues con esa, con esa humildad, ¿no? De siempre ante todo, ante grandes luchadores, con respeto, y una vez arriba del cuadrilátero, de mostrar lo que traemos de escuela luchística. Yéndonos a la historia de la lucha libre, antes no había más que de una sopa, y era una sola empresa, ¿no? La Catedral de la Lucha Libre, creadora de muchísimos luchadores que encabezan carteleras muy importantes a nivel nacional e internacional. Después se divide la baraja luchística con la empresa de AAA, y así sucesivamente. ¿A ustedes les conviene que la lucha libre esté monopolizada, o como independientes, ahora creando esta nueva empresa de New Exotic? Pelada no la tienen. Pelada no la tienen porque sabemos que, obviamente, esos grandes monstruos siempre va a haber, tú vas, tú no vas, tú sí, tú no. Y como luchadores no se pueden arriesgar a una nueva oferta luchística, ¿no? Exactamente. Pues yo creo que lo veníamos platicando, Máximo y yo, y yo creo que lo que tenemos algo bien definido es de que respetamos las siguientes empresas que acabas de mencionar, pero aquí hay algo muy clave, que los que estamos llevando la empresa somos luchadores. Entonces sabemos qué carece un luchador, qué es lo que pasa a un luchador y qué es lo que quiere un luchador. Entonces, en la empresa de nosotros, yo lo puedo decir abiertamente y lo hemos platicado, no estamos amarrados a ninguna empresa, ni queremos amarrar a ningún luchador. Cada quien va a trabajar con la empresa que quiere. Nosotros hicimos la empresa nada más para apoyar el gremio luchístico y para apoyar al luchador. Nosotros vamos a escuchar al luchador porque nosotros hemos vivido de esto y hemos querido a veces alzar la mano y por ciertas políticas no se puede, o ciertas políticas ven nada más su interés. Aquí nosotros queremos apoyar al luchador y queremos apoyar el gremio luchístico. Pero esa iniciativa siempre la han tenido, güey. O sea, yo recuerdo que el maestro Octagón en su momento quiso hacer hasta el sindicato de luchadores. Y empiezan muy bien y se le une fuerza a Guerrera y empiezan así sucesivamente y de repente ¡pum! Se les cae el pedo. Exactamente. Yo creo que, bueno, el mayor error que han cometido es marcarse o dejarse guiar por una sola marca. Y aquí lo que nosotros no queremos es eso. Aquí nosotros que vamos a dejar las puertas abiertas, en esta ocasión, el 18 de febrero llevamos un cartel con una empresa, pero el siguiente cartel vamos con otra empresa. Llevamos otra empresa y es lo que te vuelvo a repetir, pensamos dejar a las puertas abiertas para que no solo se vaya por una sola línea. Si tú te permites llevar por una sola línea, esa línea obviamente a otros compañeros los vas a excluir de esa. Y eso es donde empiezan a ver esos pequeños roces donde se te viene todo abajo. Ahorita dicen, es crear una empresa. La mayoría en la lucha libre son como grupos y siempre se ponen nombres. Ustedes New Exotic han existido, Los Perros del Mal. ¿Creen que Los Perros y Pedro haya dejado un antecedente? Porque él también hizo su propia marca como Perro del Mal. No era, vendían artículos, luchaba como independientes, luchaba con las empresas fuertes. ¿Sí fue un precedente de Los Perros del Mal? Sí, yo creo que sí nos dejó ahí escuelita en esa parte, en ese sentido, porque iba muy bien, iba muy bien su empresa, dejó buenos cimientos, no se pudo concretar las personas que se quedaron a cargo. Ya no continuaron con ese proyecto, pero yo creo que sí fue un punto de partida de parte de ahí. Buga, hablando de Perros del Mal, un momento lamentable dentro de la historia de la lucha libre, cuando vemos a Pedro tendido en la segunda cuerda, después de que Rey Misterio Jr. le aplicara un castigo. ¿Esto rompe con todas las etiquetas de que la lucha libre es una farsa? Pues sí, o sea, de hecho, yo comentabas ahorita lo de la empresa de Pedrito, yo trabajé ahí en esa empresa, él me dio la oportunidad de pertenecer a su empresa, y pues de hecho, toda la gente que conoce a Pedrito lo conoció, en paz descanse yo que lo conocí, pues más bien es que era un luchador bien entregado, o sea, él no nomás en esa lucha, yo creo que en todas, yo sigo viendo sus luchas de él y él traía un calor impresionante que desde que salía y se iba sobre los contrincantes, no se medía en nada, entonces yo creo que desde ahí se veía que la lucha no es falsa, la gente piensa eso, aparte pues yo creo que como siempre lo decimos, no subimos a trabajar, pero no sabemos cómo vamos a bajar, entonces no deja de ser un deporte de alto impacto, de alto riesgo, pero los golpes son reales, o sea, obviamente, siempre lo hemos dicho, es una profesión, hay reglas en esa profesión, entonces también no podemos y no nos pagan por subir a matarnos, es un espectáculo, es una profesión, si nos cuidamos entre compañeros, pero los golpes no dejan de ser reales, los famosísimos raquetazos, ni modo que nos pongamos una esponja en el pecho, o se ponga una esponja en la mano, tan solo con el simple hecho de caerte de pura espaldas, o de aventarte a ver si te cachan el de abajo, y si no te cachan, tú tienes que saber caer, entonces no deja de ser un deporte de alto riesgo, y pues obviamente para nosotros es una profesión que venimos estudiando desde años, pero también nosotros seguimos todavía expuestos a las lesiones. Simplemente hay que tenerlos bien puestos cuando estás en el esquinero de la tercera, en la parte de arriba. Tú ya lo viviste en carne propia, no nos puedes mentir, tú ya lo viviste en la adrenalina. Sí, y bien lo decía Buga, al momento de que dices voy para atrás porque de repente son mortales, o simplemente en un rebote de la segunda al esquinero y vas para abajo, estamos hablando que son todavía metro y medio abajo, a ras de piso, después del cuadrilátero. Sí llega a existir ese temor de no se quiten hijos de la ch... Sí, claro, eso siempre, siempre, una vez parado en la cuerda, cierra los ojos y dices, ay hijos de su chingada madre, ahí voy, en serio, ese nervio nunca va a pasar. Y yo creo que ahí también entra mucho, yo creo que ahí ya es donde entra el público, porque tú cuando te paras en la... O sea, tú subes con miedo y hay veces en que uno luchando, acabas de recibir un golpe y te paras medio noqueado, pero tú tienes que hacer lo que tú quieres hacer y lo que vas a hacer y tú te subes sin ver dónde están los de abajo, y arriba tratas de acomodarte, pero tú cuando escuchas esa magia de que la gente te empieza a gritar o empieza a aplaudir, o ya ven que te estás subiendo y empiezan a gritar, yo creo que ahí se te pierde el miedo y dices, caiga o no caiga, voy por mi público y por lo que... Me prendo por el público. Como Juan de la Barrera, te envuelves en la bandera y para abajo, ¿no? Sí, exacto, yo creo que ahí es donde entra la magia de la lucha. Juan Escute, ¿qué niño héroe es Juan Escute? Juan Escute, me equivoqué de calle, me equivoqué de calle. Si quieres decirle Juan de la Barrera. ¿Qué decir Juan de la Barrera? Oye, por cierto, Juan de la Barrera, ahorita vamos a estar hablando de la próxima función que tiene, ¿no? Pero acabas de decir algo bien chido, mi bugá, el público es el único deporte donde puede insultar al deportista. Sí. Y eso es gasolina 100% pura para ustedes, ¿no? Siempre hemos tenido a la viejita que está en primera fila, al niño defendiendo a su técnico favorito cuando lo están zapateando abajo del ring, la gente aventándoles vasos de cerveza y de líquido. Es el único deporte muy permisible, inclusión femenina, inclusión de los exóticos. Es el único deporte donde un hombre le puede dar un raquetazo a una mujer y no pasa nada. Y más ahorita como está la situación, ¿no? En esta actualidad. Gracias.